El Día de la Madre Es una pérdida que creo que no la vamos a recuperar nunca y la vamos a poder suplantar nunca Trato de no emocionarme porque soy un poco débil para estas cosas Pero bueno, yo sé que Estela de donde está nos va a iluminar todos los torneos que hagamos Todas las fechas que hagamos, siempre va a estar con nosotros Yo voy a pedir con todo respeto que hagamos un minuto de silencio en homenaje a ella Y luego un fuerte aplauso Lamentablemente, bueno, ya lo comentó Juan, lo voy a decir de vuelta Sí, darle el agradecimiento a todas, como todos los años Agradecimiento a todas las instituciones que realmente se han portado Me habla de maravilla, che Y los chicos que nos siguen se han portado de maravilla Así que solamente agradecimiento Y si hemos tenido errores, si ellos tuvieron errores Porque yo este año me tuve que abrir por temas personales Sepan que los errores siempre es bueno para aprender Así que, si yo les digo disculpas de todos los errores De parte de ellos, es bueno Así que solamente quiero agradecer No voy a ser muy extenso porque no tengo muchas ganas de hablar Sí, el agradecimiento a toda esta gente que han laburado a full Pero este año se ha laburado un poco más de lo normal Ustedes saben que ayudas todavía no las tenemos Esperamos que vengan las ayudas Porque esto realmente ya va entre años, ¿no? Entre años Ya esto me parece que es serio, ¿no?